Crafters aquí SanCraft desde un nuevo video review de mods para Minecraft Poke Edition 0.8.6 Y bueno en esta ocasión les traigo esta review y bueno antes que todo la pantalla se está viendo completa Ya no se ve con la barra de tareas aquí abajito o aquí al lado, al lado derecho la quité Además de que ya aumente el sonido al audio, se están viendo todo ya un poquito mejor Cada vez voy metiéndole más cosas para que puedan apreciar el video Y bueno en esta ocasión estoy en Block Launcher 1.6.10 La versión de Minecraft o 0.8.1 Como que estás en dos aplicaciones a la vez Tengo instalado Minecraft 0.8.1 y Block Launcher Ahorita me metí a la aplicación de Block Launcher Pero para que corra Block Launcher necesitamos Minecraft 0.8.1 ¿Entendido? Ay weas, ahí era en mi cuarto Bueno, como siempre abajo les dejo el link del creador Más bien los créditos al creador Y creo que en esta ocasión les voy a dejar el foro de donde lo saqué el mod Y aparte el link del creador O sea, se pueden meter a su foro y averiguar de que se trata el mod Ver las screenshots, conocer al creador y pues preguntarle cualquier duda Y también les voy a dejar el link directo Si es que te dieron muy bien el video y no tienen ninguna duda que preguntarle al creador Pues descargan directo de su link Es su link, ¿entendido? Y bueno Bueno, vamos a la llavecita de aquí arriba que yo la tengo oculta Es una opción de Block Launcher para ocultarla Vamos a administrar Modscripts Yo aquí tengo muchos Modscripts instalados Se me olvidó quitarlos, perdonen Y pues bueno Primero ustedes lo van a tener en No Ustedes van a darle aquí la parte superior derecha Van a darle en Sí Luego van a ir a buscar aquí en almacenamiento local Donde tengan descargado el mod Que bueno, yo los tengo instalados Más bien descargados en la carpeta Dot Load Aquí en encantamiento tablet mod Simplemente le selecciono y ya se me instaló por defecto Y pues bueno, eso sería para todo en la instalación Dudas de por qué a lo mejor no se me instaló el mod Pues porque tú en opciones de Block Launcher Pro Tienes en lo que es aquí en complementos y parches El modo seguro activado O sea, aquí dice off Y es en lo que se debe de quedar en off No en on Este modo seguro siempre tiene que estar off para que te funcione Administrar parches debe estar en on Administrar complementos en on Y sobre todo administrar mod scripts en on Esto no es necesario modificarlo Si es que ya lo modificaste Desde donde te dije en la parte superior derecha Ya no modificarlo, pero simplemente una duda Ya lo demás no tiene nada que ver Bueno, perdónenme si se me entraban las palabras Estoy un poquito, todavía un poquito pendejo Y pues bueno, ya aumenté el audio Ah, la mierda Aquí se me está viendo feo Creo que se me está viendo muy cacho A ver, déjenme verlo Como es la primera prueba que hago con la mierda esa A ver, ya se quitó Ya se quitó Pues bueno, ahora sí creo que eso se fue todo Hablando de Minecraft y todo esto El server que les recomendé ayer del mapa del suscriptor Que era Lalo Lalo no sé qué más Está cerrado Ya no se pueden meter así que ya no intenten meterse Voy a ver si puedo hablar con él para que lo hagan Y pues se metan Pues bueno, eso ha sido todo para la instalación Espero que les esté gustando la musiquita del fondo Si es que no se escucha O no la tengo es porque no la puse al final Y pues bueno, simplemente un detallito Y pues bueno, gracias por ver la instalación Vamos ahorita con la review ¿Qué hay crafters? Pues ya estamos aquí en lo que es la review del mod Y bueno, pienso hacer esta review muy explicativa Muy concreta y muy rápida Y bueno, a ver si no me interrumpen Y tengo que parar la grabación y cortarla Que bueno, esos son los motivos por lo cual Primero, perdonen el petarde Y espero que se esté escuchando muy fuerte el audio Más que todo ya estoy empezando a hablar un poquito más fuerte Y el hice unas modificaciones al audio del video Para que se escuche más fuerte Y pues bueno, aquí estamos Y vemos que detrás de mí, ¿qué hay? Es una mesa de encantamientos Que creo que el mod no dije para qué era Siempre en la instalación no digo para qué es Pero bueno, es una mesa de encantamientos Pero obviamente en el título ya lo dice Y pues bueno, simplemente las estanterías es decorativo Déjenme meto para desactivar el mod de LookFace Que es el mod que uso para Verme la cara Que ya no es necesario A ver Ahí estamos Ahí estamos Ya tengo la pantalla completa Bueno Las estanterías no son necesarias De hecho nada es necesario Primero El mod viene muy concreto Ya expliqué la instalación Primero ocupamos una mesa de crafteo Que se hace con madera Es muy simple Aquellos que se jueguen Minecraft saben Aquí hecha Echante tape Esta es la que nos vamos a hacer La que dice Echante tape La segunda La que dice Uno de piedra Uno de madera Uno de diamante Uno de hierro Y uno de oro Esta es la que vamos a hacer Simplemente la hacemos Yo tengo el mod de free crafting Por eso la puedo hacer Y bueno, ya tenemos aquí nuestra sandía Que asimila a ser Una mesa de encantamientos Yo la pongo justamente aquí Y bueno, se ve que es una mesa de encantamientos Obviamente esa la voy a ignorar Y vamos a ir con la que está más bonita colocada Y bueno ¿Qué vamos a hacer con esta mesa de encantamientos? ¿Qué vamos a hacer? Hay que poner comandos Bueno, primero Para eso es este video Para explicar más o menos todas sus dudas Primero Se nos proponemos encantar Lo que es espadas Picos Hachas Y por último Palas Primero vamos con las más importantes Que son las espadas ¿Cómo se encantan las espadas? ¿Qué vas tú, Sanskara? Bueno, amigo Te voy a explicar Cómo se encantan Simplemente yo aquí tengo Lo que son Cinco espadas Y unos huevos Que no tienen nada que ver Simplemente doy un toque aquí Doy un toque aquí Escojo la espada Doy toques Y doy toques Perdonen que ya se me está haciendo anoche Déjenme lo pongo un día Y ya Nada que ver Y ya tenemos Todas las cinco espadas Encantadas Simplemente hay que darle un toque Para que se encanten Ahora voy a enseñarles Lo que son los poderes De las espadas Chicos Vamos a poner aquí Vamos a exponer unos animalitos De hecho son Cinco espadas Cinco animales Primero La de diamante Mata Casi de un solo golpe Vamos a matarlo Mata de un golpe De un golpe Perdón Y nos da lo que es Alimento en exceso Como pueden ver Ya me dio cinco filetes Con matar a dos vacas Y casi siempre Nada más dan dos En matar a diez Eso es lo que hace Las mata De un solo golpe A las vacas Y pues bueno Ahí podemos ver Que las mata De volada Con un simple golpe Las mata Más bien con el calor Las mata Y nos da la carne cocinada Bueno Ahora vamos con la espada De hierro Vamos a exponer Muchos animalitos Y vamos a matarlos Vemos que el mod Hace que el se eleven Hacia arriba O sea Nada más se puede Elever hacia arriba Vemos que se elevan Y caen Esa es la característica De este mod Ponemos estos dos Vaquitas más Y bueno Es simple Vamos Vamos a ir un poquito Más rápido Para que no se me Haga muy relevo el video Vamos con la de piedra Que es para montar Los animales No tiene nada sencillo Que simplemente es para montarlos Ok Ya no tiene ningún otro sentido Que es para montarlos Ovejas y vacas Vamos a exponer a otro animal Ahora con la de oro Podemos ver que estas Las avientan en modo horizontal La de hierro Era vertical Y esta es horizontal Simplemente Órale putos Órale puto Mames Ahora vamos con la de madera Yo sé que voy muy rápido Pero es muy simple de explicar Estas las quema Pero les hace muy poco daño Las por ejemplo Esta pues como es la de madera Pues que ejemplo Te la haces luego luego Y te la encantas Obviamente vas a tener Muy pocos poderes Es dependiendo de la espada El poder que va teniendo Ejemplo Es primero la de diamante Super Podéis decirse que es muy buena La de oro La de segunda es esta Y pues bueno Es dependiendo de las categorías Vamos ahora con las Vamos a dejar todo esto aquí Que ya no me sirve Vamos ahora con las Con las Hachas Déjenme dejar todo esto aquí Para que no se les haga Muy incómodo Vamos a agarrar Todas las hachas Obviamente vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a ir A la mesa de encantamientos Y vamos a escoger A encantarlas todas Y encantadas todas Simplemente voy a mostrar Y vamos a ver Que hace cada una Esta nos deshace Tres bloques Y nos da Como defecto Tres bloques Si podemos aplicar Nos da tres bloques Quitamos tres bloques De madera Con esta No me acuerdo Como se hacía con esta A ver Que se hacía con esta Ah Esta multiplicaba Multiplica lo que son Las cosas al triple Las multiplica triple Ahí podemos ver Que nos las está multiplicando Todas Y bueno Esa es la de diamante Ahora vamos con la de Esta que es la de La de piedra Esta nada más quita dos La de Perdón La de madera Quita dos de dos Esta quita Esta explota Ya acabo de ver Que explota Perdónenme Así que hay que tener cuidado Con la de piedra Acuérdense explota Y la de oro Quita Cuatro Y por último La de diamante Ah no Ya expliqué todas ¿Verdad? Bueno ya explicamos todas Vamos a dejarlas Aquí Vamos a hacer Unas síntesis rápidas Con esta Ay no me acuerdo Esta te da el triple La de iron Te quita tres Y te da Un poquito más Creo que te da uno de más La de Esta La de piedra explota Esta nos quita dos Y la de oro Creo que quita cuatro Es que no me equivoco Como quiera Regresen el video Si no entendieron Vamos ahora con los picos Bueno en el corte Es que entraron a mi cuarto Y pues tuve que pues Atender a mi papá Y pues bueno Ya terminé Ya podemos seguir Bueno Hice una corte Y pues bueno Vamos a seguir ahora Con los picos No voy a distraer Y pues bueno No los alcance a encantar A encantar Vamos aquí A la mesa de encantamientos Y encantamos uno Por uno Ahí está Tenemos los cinco Picos encantados Estos si me van a sacar Un poquito de onda Porque bueno Estos voy a explicarlo Más que todo Como yo vi el mod Como los estuve probando Porque esto El creador no me puso Hice un video De review Pero no lo entendí Bueno primero El de diamante Aparte de quitar Más de Lo que son Que son Nueve bloques Los nueve bloques Este los multiplica A Más del triple O más del No Menos del Menos del doble Quitamos estos dos Y vemos que nos Van 33 O sea Nos multiplican los bloques Quito lo que eran 1, 2, 3, 4 9, 9, 18 Nos quito 18 ¿Entendido? Ahora Vamos con el de hierro El de hierro No tiene nada especial El de hierro Lo que hace chicos Es multiplicar Los ores Los multiplica ¿Cómo podemos saber eso? Bueno Yo tengo Tuman items No tiene nada que ver Con esto Yo me voy a ores Y me voy a agregar 4 ores De diamante O bueno Con uno Con uno Añadir Ay perdone Añadir Creo que ya me lo Creo que ya me Ya me añadí Un chingo Si ya me añadí Añadí un chingo Vamos a poner Uno Vamos a poner El bloque El pico de iron Y bueno Ahora no hubo suerte A ver A ver esto A ver Bueno Creo que nada más Funciona con La El hierro Y el Y el carbón A ver Vamos a checarlo Que ahora tenemos Mucho tiempo Ores Cual ore Aquí Añadimos Eh Ahí estamos Ya tengo Tres de ore A ver Pongo uno de aquí A ver Cuantos me añade Vamos a ver Vamos a quitar Vamos a poner esto Otra vez en la normalidad Ya explicamos El de diamante Vamos con este A ver Si me encante El de hierro Si si me lo encante Entonces No pues entonces No sé chicos Como pueden ver Está medio rarito El mod No pasa nada De nada Debería de pasar algo Debería de pasar algo Bueno No pasa nada Así que voy a dejarlos pendientes Con el de En el de hierro Como quieran Los comentarios Pongan para que sirve Para que la gente Se vaya a los comentarios Y así No se quede con la duda Vamos a checar Ahora el de piedra El de piedra También explota Bien También explota Pero creo que no nos hace daño Es para Ejemplo Si viene un pendejo Como se llama Un pendejo creeper Pues andale puto Yo también soy creeper Andar así Ven Y bueno Vámonos con el de ¿Cómo se llama este? En el de ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? El de oro Este nos da como Si fuera un pico De fortuna O si Fortuna Como el de la PC Nos da los bloques Ya con Piedra quemada Que este es muy bueno Porque a mi me gusta Hacer muchas casas Con stone bricks Y este pico Me sirve un bueno Tengo que andar quemando Y andar gastando carbón Así que yo recomiendo Este mod Más que todo Porque tiene muchas 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 Lo que es Muchas Particularidades Como se le diría Y también pues Lamentablemente Se gasta muy rápido Es lo malo Vamos con el último Que es el de Con el de oro Que simplemente Este wey Nos tala hacia abajo Podemos bajar bastante Y nos seguirá talando Hacia abajo Este tala como Cuatro espacios Hacia abajo Y pues bueno Ya explicamos Los picos Ahora vamos Con las palas Chicos Vamos a subir Se nos está haciendo De noche No importa Tenemos el Tomani Items Que muchas gracias A los suscriptores Que me lo recomendaron Vamos a dejar Esto En el Cofre este Vamos a dejarlo Que ya no lo ocupamos Explicamos todos los picos El único que me faltó Fue el de hierro Pero yo pique Hierro con ese mismo Y me dio Como cuatro más Hay notificaciones A ver Vamos con las últimas Que las palas Espero que no me interrumpan Chicos Pues bueno Como les decía Si saben para que sirve El de hierro No duren en ponerlo En los comentarios Ok Vamos ahora con las palas Y pues bueno Para eso tengo aquí Vamos como siempre Como la primera Y la más importante La de diamante Que es la que hace más cosas A ver Ay cabrón Perdónenme No las encanté Un cosa interesante Es que Aunque la espada Aunque esté encantada Se rompe Y muchos mods No tienen eso De que Tienes todo bien chetado Pero nunca se te rompe Y en este Se te siguen rompiendo Y pues te cuesta un poquito Este es un mod Que si en particular Es muy bueno Además de que Pues bueno Es muy bueno el mod Además de que también Para poder encantarlas No ocupo que estén quebradas O no puedo tener una Pala que esté a mitad de vida Y pues bueno Como quiera encantarla Bueno vemos que nos Rompe lo que es Un gran cachote A la mierda Ala 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 También está la piedra Me salió taladora Bueno vemos que Es una pala Malditamente multiusos Pero sabemos que Si la usamos Continuamente No la vamos a chingar Y bueno podemos ver Que nos chingamos Todo Ahora vamos a probar Con la de oro A ver También nos multiplica Lo que son Los 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 objetos No los multiplica La de diamante Va muy rápido Y tala Chingos Vamos con la de piedra Esta Tala también Hacia abajo chicos Muy eficiente Por si quieres Hacer una zanja Tala Hacia abajo Ok Bueno la de diamante Va muy rápido La de oro Te dropea Más tierra Vamos con la de Madera Esta te tala Dos espacios Hacia abajo Dos espacios Hacia abajo Y la de tierra Explotas Como siempre Las de tierra Las de piedra Son las que explotan Y bueno creo que Aquí dejo el video Perdonen por trabarme Y por todo eso Pues bueno Lo único que quedó Inconcluso Fue la de El pico de iron Espero les haya gustado Como quiera Dudas No duden En ponérmelo En los comentarios Ven que estoy bien Pedejo para hablar Y pues bueno Espero que les haya gustado El mod Es un mod Muy chingón Que deberían De instalar La verdad vale la pena Si tienes Si eres muy amante De instalar mods Si te gustan mucho Pues te lo recomiendo Y pues bueno Es muy fácil Simplemente instalamos El mod Ya mostré todo eso En la instalación Nos hacemos La mesa de encantamientos Como Con un Un item De cada material Y pues bueno Es muy fácil El encantamiento Podemos encantar Las cuantas veces Que queramos Y pues bueno Lo que si me voy a comentar Si tu te sales De tu mundo Ejemplo Se te craquea Block Launcher Y te Te empieza a fallar O por alguna ocasión Se te activa El modo seguro Y entras Esta te va a parecer Como un video No la rompas No la rompas Salte Y vuelve a activar Desactiva el modo seguro Y ya te va a parecer Todo normal Vas a tener que volver A encantarlas Cada uno Así que bueno No es mucha Lo que es mucha Molestia para ustedes Espero que les haya gustado Espero que me hayan entendido Perdón por hablar muy rápido Y espero que se escuche Muy sonoro este video Y bueno Me despido Vale